Si te suene bonito, no va a cantar la voz Mi tangente ya es unido en un perro y de naranja Pero más bonito porque es un palomo, le está engañando Cuando no nos sentimos iguales con los mismos pesares Con las líneas lágrimas de ella llenamos los mares Ay, palomita, ¿cómo te vamos a hacer? Si a ti te hirió tu palomo, a mí me dio suerte Si a ti te hirió tu palomo, a mí me dio suerte Si a ti te hirió tu palomo, a mí me dio suerte Una palomita se encuentra muy lejos cruzando los mares Como esa palomita también yo quisiera tener una sala Porque si me nace así yo como ella los mares cruzara Ay, palomita, ¿cómo te vamos a hacer? Si a ti te hirió tu palomo, a mí me dio suerte